Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal en un nuevo video. Esta vez les traigo una reseña de la paleta Vice 3 de Urban Decay. Este es el empaque y atrás trae los colores, el nombre de los colores y los tonos. Esta yo la encargué directamente de la página de Urban Decay y me tardó yo creo que una semana en llegarme. Y bueno, este maquillaje está hecho con la paleta. Y en la cajita de información les voy a dejar el enlace para que pasen a ver el maquillaje. Y bueno, está hermosa. Me encantó mucho esta presentación, el diseño. Me pareció muy hermosa y no se la quiero quitar, así la voy a dejar con su empaque original. En la parte de adentro también trae una bolsita como cosmetiquera. Miren, está divina. Es así, trae su cierrecito y viene bien protegida como para viaje. Que la puedan meter en su bolsa de viaje. Y adentro viene así. Miren, qué hermosa está. Con brillos y atrás este tono verde me encantó. Preciosa, yo la tengo toda ahí usada. Y chicas, los colores. Trae aparte una brochita. Que es así, esta no la he usado. Es doble. Y los colores vienen así. Bien, bien linda. Todos los colores son hermosos. Les voy a hacer un swatch de todos los colores para que ustedes vean. Por ejemplo, este que es el Alien, es el rosa. Es un rosa precioso. Miren. El otro es el Alchemy. Es como un rojo vino. El Bondage. Es un rojo más oscuro, pero tiene destellos. Y el Sonic, que es el de abajo. Miren. Está hermosa, hermosa. Y a la primera. Miren. Miren, miren, miren. Se los puso mal. Miren. O sea, la pigmentación es hermosa. Es bastante fuerte. Este tono me encanta. Los siguientes colores es este, que es Vanity. Que está aquí en la parte de arriba. Miren. Vanity es como un morado oscuro con brillos. Está el Lucky. Que es un dorado. El Rage. Rage. Es como un café, pero no muy oscuro. Y el otro es un blanco. Bobby Gass. Que es de esta línea. De esta. Igual, igual. Los colores. Super. Pigmentados. Miren. Se ve hermoso. Se ven hermosos los colores. La siguiente línea es estos verdes y azules. Que esos son los colores que yo usé para mi maquillaje. Y este es el dragón. Que es el verde. El frizz. Que es como un verde aqua. El heroine. Que es un azul marino precioso. Y el broken door. Es como un color. Es como café dorado. Café dorado. Igual. Les voy a mostrar aquí. Nada más en la primera pasada. Miren. Miren. Miren como pinta. Y la siguiente línea es. Son los neutros. Claritos. Me gustan estos. Bueno. Y este es el color true. Que es el tono rosa. Rosa. Pero así. Champagne. Blanquito. El otro es un dome. Que es un rosa. Igual nude. El doffal. Es un café. Café. Chocolate. Pero del chocolate. Bajito. Y el otro es. Nada más tiene una D. Una T. Y una F. Igual. Les voy a mostrar aquí. Para que vean. Los colores. Como. Como pigmentan bastante. Y la última línea. Y no menos importante. Son. Esas de aquí. De aquí. Miren. También están hermosos. Es el Lassing. Que es igual. Un nude. Pero con brillos. El ángel. Es un chocolatito. Más oscuro. Pero igual. Con brillos. El Delfi. Es un café. Ya oscuro. Y el revólver. Y es como. Un negro. Miren. Está linda. Y miren. Miren. Aquí están los colores. Está preciosa. 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 Me encanta. Tiene los colores. Muy. Muy. Para unos nude. Dramático. No sé. Me encantó. Y esas ediciones. De. De Urban Decay. Me fascinan. Y bueno. Pues ya chequearon. Que son todos los colores. Y miren. Espero hacerles otro maquillaje. Con esta paleta. Porque me encantó. Bastante. Como que. Tiene. Tiene para muchos looks. Chicas. Tiene para muchos looks. El precio de esta paleta. Es de 60 dólares. Como les dije. Trae su. Cosmetiquera. O su bolsita. Para guardarla. Viene bien protegida. Vale la pena. Chicas. La compra. Bueno. Al menos. Para mí. Vale la pena. Tener este tipo de paleta. Ya que es una paleta. Que tiene mucha pigmentación. Que está hermosa. Aparte de eso. Y ellos se toman el tiempo. De hacer unos empaques. Tan preciosos. Que a uno no se puede resistir. Pero bueno. Chicas. Espero les haya gustado. Esta reseña. Denle like. Si les gustó. Coméntenme. Que les pareció. Si ya la tienen. Si ya han hecho un look. O algo. Si alguna chica nueva. Que ve mi canal. Que hace videos. Déjenme abajo. En los comentarios. Yo con mucho gusto. Paso su canal. Para verlos. Bueno. Pues eso sería todo. De mi parte. Y. Como ya les dije. Les voy a dejar. En la cajita de información. El link de mi maquillaje. Para que pasen a verlo. Espero y les guste. Y bueno chicas. Nos vemos en el siguiente video. Bye.